Ya que determinamos que nuestro problema está aquí en esta tarjeta, entonces tenemos que desmontar la tarjeta del resto del equipo para diagnosticar, realizar comprobaciones y determinar dónde está el problema. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es desconectar los cables que conectan la tarjeta con las tarjetas de acá, pero quiero comentarte algo muy importante, voy a acercar acá un poco, lo más que pueda para que puedas observar todos los detalles. Mira, observa aquí esta parte, aquí tenemos un conector, obviamente ese conector tiene dos partes, una la que queda en la tarjeta y otra la que es parte de estos cables. Entonces, esto negro que ven aquí es silicón, es pegamento también puede ser, que el fabricante le pone entre estas dos partes para evitar que por el transporte, como es un equipo portátil, está expuesto a golpes. Entonces, para evitar falso contacto en estos, o que se desconecten por los golpes, el movimiento y demás, le ponen ese pegamento o en algunas ocasiones silicón. Vamos a tomar un cúter, vamos a tomar un cúter, y tenemos el cúter, y vamos a cortar ese silicón o pegamento que pudiera tener. Lo vamos a cortar entre las dos partes, para que yo pueda desconectarlo. Esto lo tengo que hacer poco a poco, si veo que no sale es porque todavía no lo cortamos, todavía por ahí nos falta una parte. Entonces, esto hay que hacer poco a poco, ya que verifico, entonces empiezo a desconectar. Y quiero que observen el siguiente detalle. Yo estoy tratando de desconectar, pero esta parte que debe estar en la tarjeta, empieza a levantarse. Significa que esto todavía no está libre. Entonces, empujo, para volver a posicionar el conector. Debo tener mucho cuidado con esto, porque al estar realizando este procedimiento, puedo afectar estos puntos de soldadura, que están en las pistas conductoras de la tarjeta. Y entonces, ahí es donde se va a complicar la parte de la reparación. Entonces, aquí voy a continuar con mucho cuidado para evitar algún accidente. Voy a continuar con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado. Recuerda que para eso es la herramienta. La herramienta se inventó para facilitar el trabajo, como lo acabas de observar. Entonces, ya desconecto este de aquí. Ahora, este otro. También lo voy a desconectar de aquí. Observa cómo tiene su pegamento también. El cual vamos a cortar. Para poder desconectar. Desconectamos esto y este también lo vamos a desconectar, pero. Como no se ha cortado, se separó toda la parte, la regreso. Sigo cortando. Utilizo el destornillador. Y ya lo desconecté de aquí. Ahora, observemos. Que ya la tarjeta está liberada. Y ya lo tenemos. Y tiene unos tornillos de sujeción aquí. Yo debo sacar toda la tarjeta. Para ello, entonces. Coloco. La placa. Como originalmente estaba. Pero tengo que observar lo siguiente. Gracias.